No tengo dónde vivir, no tengo para comer. La señora es la que me está dando. Es una pena para mí, una pena moral. Que si me hubiera pagado a este hombre los años que trabajó, no le molestaría a nadie, porque tendría yo más o menos para moverme. ¿Es duro? ¿Es triste lo que está pasando? Sí, aunque se ha olvidado, ya con tantos años encima. No estoy inútil, no, pero lo que hace falta es el dinero para moverse desgraciadamente, que ese es el dinero que se necesita. ¿Para darle seguimiento a su caso necesita de un abogado? Sí, pero pues ¿con qué dinero? En caso de que haya algún licenciado que se conmueva y que me pueda ayudar. Estoy así sola.